Puesto que todos los crímenes fueron presenciados o verificados a posterior y por fieles de canos de probada rectil... Oh, por... ...que necesitan juicio alguno. Por robo de comida. Por poner traba. ¡Gracias! 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 Abelo, seguro que sabes lo que estás haciendo. Estudié tácticas de campo con el hermano Cardoza en la península. Los piratas de por allí recurren a los mismos trucos sócidos. Parece una... ...de recibir un dardo en el estómago. La tauría no es famosa por su cautela Pero esto no es demasiado difícil Si tienes una mano firme y sabes qué cables cortar Solo hay que hacerlo como es debido Un momento Quizá esto esté conectado a la placa del resorte Seguimos sin noticias de nuestras hermanas Muy extraño Debo inspirarme en mis hermanos Porque todos somos uno mismo Espera Parece que tiene un bucle doble Tengo que sujetarlo Espera Parece que tiene un bucle doble Espera Parece que tiene un bucle doble Espera Parece que tiene un bucle doble Espera 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 ¡Suscríbete! 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 Este modelo me recuerda a las máscaras de los decanos de Morley. ¡Suscríbete! 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 a verte de nuevo. El vicedecano no compartió sus planes conmigo. El vicedecano está arriba, así que supongo que... ¿Qué? ¿Alguien cayó? ¿No es la mujer de los carteles? Ven a mí, pues. ¿Alguien cayó? ¿Qué? La cauría es implacable y Paolo está bendecido por el forastero, por un talismán arrancado de las pauses del vacío. ¿Ah? 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 Ya no sé mi corazón, ni me pone a prueba, me tienta, no cederé. ¿Qué? 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 ¿No? ¡No puede escapar, Julio! ¡Ya no caeré! ¡La censura se hará en mi mano!